Ahí vemos la víbora, como se ha metido ya. Piazo víbora, eh. Oh yeah, oh yeah. Menuda víbora, como nosotros encontramos por ahí algún día. ¿Eh, Baraka? Menos mal que no la viste. Hostia, es que además si la pica, Baraka es muy... Mira, mira, como gozando por aquí. Mira que... Escucha, y yo hablando encima. Hay un pedazo.